Un momento de reflexión con la voz del pastor Domingo decimosexto del tiempo ordinario Lectura del libro de Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé Y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán Ninguna se perderá, oráculo del Señor Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra En sus días se salvará Judá Israel habitará seguro Y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En Verdes Praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años internos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Ahora, gracias a Cristo Jesús Los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo Él es nuestra paz El que de los dos pueblos ha hecho uno Derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba La enemistad Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos Para crear de los dos en sí mismo Un único hombre nuevo Haciendo las pases Reconcilió con Dios a los dos Uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz Dando muerte en él a la hostilidad Vino a anunciar la paz Paz a ustedes los de lejos Paz también a los de cerca Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre Por medio de él en un mismo Espíritu Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en barca a solas a un lugar desierto Muchos lo vieron marcharse Y los reconocieron Entonces, de todas las aldeas Fueron corriendo por tierra a aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar, Jesús vio una multitud Y se compadeció de ella Porque andaban como ovejas que no tienen pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos La palabra de Dios hoy nos habla de la fidelidad a la misión Nos habla del compromiso misionero Y por lo mismo, de cómo pastorear Viviendo esa fidelidad y compromiso misioneros Pues bien, hemos venido escuchando en el Evangelio de San Marcos Los rasgos de ese reinado de Dios Los rasgos de un discipulado Que implica vivir desde la humildad Una respuesta fiel a la llamada del Señor Y por lo tanto, entender el mandato misionero De ir por todo el mundo a predicar el Evangelio Yo quiero invitarles para que centremos la atención En el Evangelio de San Marcos Hoy, especialmente Porque los discípulos que han sido enviados Que han recibido la autoridad y el poder Que el mismo Jesús les ha comunicado Los discípulos vienen Vuelven a reunirse con Jesús Y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado Por lo tanto, hablamos del éxito de la misión Los discípulos se sienten satisfechos Seguramente han experimentado la fecundidad apostólica Han logrado comprender que esa misión No se agota en cuatro paredes Sino que realmente hay que salir Hay que anunciar la buena nueva de la salvación Y que ese anuncio Tiene que producir alegría y paz Jesús les invita A su llegada A irse a un lugar A solas A descansar Han hecho una actividad misionera Encomiable Ahora es importante Serenarse y descansar Lo aprendimos del Papa San Juan Pablo II Que nos enseñaba Cómo para poder realizar Una acción pastoral fecunda Es necesario Entrar en el silencio de la oración Entrar en la intimidad con Dios Y el Papa San Juan Pablo II En la Novo Milenio Ineunte Que nos preparaba para el tercer milenio Decía Podemos realizar muchas actividades pastorales Muchas acciones Que son valiosas Pero si no están impregnadas de espiritualidad Quedarán vacías de significado Y no serán tan fértiles Y tan fecundas apostólicamente Los discípulos ahora son invitados por Jesús Vengan a solas A un lugar desierto A descansar un poco Aparece la palabra desierto Ustedes han oído decir Que el desierto Es el lugar de los demonios Que también es el lugar De la hostilidad Pero también el desierto Es el lugar Del encuentro con Dios Y aquí lo vamos a referir En ese significado Y sentido El desierto como lugar De encuentro con Dios Ahí estuvo el pueblo de Israel Trasumando a través del desierto Para llegar a una tierra prometida Que emanaba leche y miel Y si es el lugar Del encuentro con Dios También es el lugar De la alianza Esa alianza que se establece Entre Dios y su pueblo Ahora ir a solas A ese lugar desierto Significa Entrar en la intimidad Con Dios Para purificar nuestra vida Y para seguir Realizando Nuestra actividad Misionera Sin perder la alegría Y sin perder La esperanza Porque Dice el evangelista Eran tantos Que iban y venían Que no encontraban Tiempo ni para comer Entonces Se fueron A un lugar Desierto Para descansar Muchos sin embargo Los vieron irse Y ahí llegaron Al final del evangelio Se nos dice Que Jesús Se compadeció De aquella multitud Porque andaban Como ovejas Sin pastor La compasión Es algo que nace En lo más profundo De nuestras entrañas Jesús se conmovió Al ver aquella multitud Y aquí se abre ya El panorama Para ese milagro Tan maravilloso Que es la multiplicación De los panes Indudablemente Que la compasión De Jesús Es la evidencia De la misericordia divina Es la evidencia De ese amor Entrañable Como le duele Ver a Jesús Aquella multitud Que le han escuchado Pero ahora Quizás andan Como ovejas Sin pastor Y aquí caemos En la definición Del pastor Tenemos quizás En nuestra mente En el corazón La imagen De un pastor Para muchos De nosotros Tal vez La imagen Es conocida O reconocida Porque la hemos visto En una fotografía O porque Hemos visto Algún pastor En una obra teatral En otros lugares Como por ejemplo En el Medio Oriente Es más fácil Ver a los pastores Que están conduciendo A sus rebaños Entre nosotros Quizás es más fácil Ver a los arrieros O ver a los que cuidan El ganado Que van y vienen Pero aquí Se nos habla Del pastor Y esa imagen Del pastor Es muy importante Porque hablando De la fidelidad Del compromiso Misionero Jesús nos recuerda La importancia De ser pastores De ser pastores Según el corazón De Dios Ahora les invito A que miremos Lo que La primera lectura Del libro Del profeta Jeremías Nos plantea Con relación A los pastores El profeta Jeremías Un gran profeta Que fue llamado Por Dios Incluso desde Antes De nacer Desde el vientre De su madre Ya Jeremías Había recibido Esa llamada Del Señor Es el que dice Me seduquiste Señor Y me dejé seducir Este profeta De Anatot Predica En el siglo VI Antes de Cristo Y a Jeremías Le encanta hablar De esa relación De amor Del idilio Entre Dios Y su pueblo Pero también Jeremías Es consciente De la rebeldía Del pueblo Que hemos venido Mencionando Durante estos domingos Es consciente Que ese pueblo Muchas veces Se aparta Del amor de Dios Pero sigue predicando Y sigue anunciando Esa buena nueva De la salvación Y hoy Comienza diciendo La palabra De Yahvé Que le fue revelada Al profeta Hay de los pastores Que dispersan Y dejan Que se pierdan Las ovejas De mi rebaño Les pediré cuentas Hay de los pastores Que dispersan Y dejan Que se pierdan Las ovejas De mi rebaño Cuando Las ovejas Se dispersan Es más probable Que la misma nación Es más probable Que la misma iglesia Es más probable Que las mismas ovejas Se sientan desprotegidas Se sientan desprotegidas Y por lo tanto La peste El hambre Y la espada Vienen a aparecer En la vida De nuestras comunidades Causando un estrago Espiritual Enorme Pero causando También un gran Impacto negativo En nuestras comunidades Hay que reconocer Que en el Antiguo Testamento Los reyes Por ejemplo Asumían En esa condición De pastores Ellos Se consideraban Los pastores Del pueblo Pero en un momento dado Los reyes Dejan de ser pastores Porque dispersan A sus ovejas El mismo Moisés Y David En el Antiguo Testamento Aparecen Referidos Primeramente Como pastores De rebaños Pero luego Son los líderes Religiosos Que van a conducir Al pueblo Y lo van a conducir Según Las normas Y directrices De Dios Según el decálogo Y podríamos decir Que con el tiempo Por ejemplo El profeta Ezequiel Ante La gran decepción De esos pastores Que debían guiar Al pueblo De esos líderes Religiosos Ahora empieza A hablar de Dios Como el gran Pastor Que quiere reunir A todas las ovejas De Israel Dispersas Para que Lleguen a ser Un único rebaño Bajo la guía De un único Pastor Queridos hermanos Frente a esta realidad De la fidelidad Del compromiso Misionero Y del pastoreo Ahora Yo quiero traer A colación Tres Obstáculos Que impiden Hoy Que ese pastoreo Se realice Con fecundidad Y que por lo mismo Ese rebaño Este unido Bajo la guía De un único Pastor Que es Cristo Una primera Traba O obstáculo En la corrupción Estamos viviendo Una corrupción En la sociedad Que es como Una pandemia Un virus letal Y esa corrupción Está Oscureciendo Nuestras vidas Esa corrupción Trae consigo Intriga Falsedad Engaño Mentira Se debilitan Las instituciones Se pierde La credibilidad En las personas Y en las instituciones Y en vez de crear Un camino De fraternidad universal Estamos destruyendo La belleza De esa fraternidad Un segundo obstáculo Lo constituye El relativismo Moral Y religioso Que es como Una nubecilla Gris Que sube Y todo lo opaca Y nuestra vida Y nuestra vida Se vuelve gris Y empezamos A mirar a los otros Como si fueran Nuestros adversarios Con algo muy grave Con algo muy grave Empezamos A perder la fuerza De aquello que decimos Es absoluto Y todo lo dejamos Al relativismo Relativizamos Los valores Del reino Relativizamos Los valores Que debemos conquistar En nuestra vida Interpersonal En las relaciones Sociales En la familia Vamos relativizándolo Todo Y cuando Se va relativizando Todo Pues se pierde También Ese entramado Moral Y el entramado Religioso Se va debilitando Por eso Hay tantas Doctrinas llamativas Y extrañas Y surgen Nuevas sectas Y surgen Nuevas corrientes Quizás Religiosas O doctrinales Que pueden confundir A nuestros fieles Y un tercer Obstáculo Es el individualismo Ese individualismo Que hoy viven Nuestros jóvenes Adolescentes Y muchos de nosotros Es como Una gran tempestad Que viene Y sacude Con sus olas Fuertemente Nuestra vida Nuestra existencia Nos lleva A la pérdida De la esperanza A la pérdida De la solidaridad Porque Desde ese individualismo Empezamos A vivir Pensando Que soy yo El que tiene la razón Y no el otro Buscando siempre Mis intereses Y no buscando Los intereses De una comunidad Con el individualismo Se debilita La comunidad Y se pierde La riqueza De esa unidad Y de esa fraternidad Queridos hermanos ¿Qué trae consigo Esos obstáculos? Esos obstáculos Traen consigo La desesperanza Y la desesperanza Trae consigo Miedo Zosobra Y confusión Y es lo que estamos Viviendo En estos tiempos Actuales Por eso Necesitamos Abrir de nuevo Nuestros ojos Abrir los ojos Del corazón Purificarnos Para decirle al Señor Señor Que quiere Que quiere Que quiere de nosotros Y entender Que el Señor Lo que quiere Es que Nos dejemos Conducir por la iglesia Nos dejemos Conducir por la palabra De Dios Y que los que Realmente tenemos Una misión importante En el mundo Y en la historia Seamos conscientes De ser Unos pastores Auténticos Según el corazón De Dios Entendámoslo De esta manera Finalmente Papá y mamá En la casa Deben ser Unos pastores Que guíen Que orienten A los hijos Que les muestren El camino Nuestros líderes políticos Los servidores públicos Deben ser también Esos pastores Que se preocupan Por la fraternidad Por la libertad Que se preocupan Por los derechos humanos Los pastores Como sacerdotes Obispos Cardenales El mismo Papa Necesitamos ser Hombres de Dios Consagrados Para ser servidores Y para entregar Nuestra vida Haciendo de nuestra vida Una ofrenda de amor Y por lo mismo Atrayendo A muchos De nuestros fieles A muchas De las ovejas Descarriadas Al regazo De Cristo Y de la iglesia Ahí está El gran desafío Ser pastores Según El corazón De Dios Vamos a pedirle Al Señor Por intercesión De la Santísima Virgen María Que esta palabra Pueda calar En el corazón Y nos pueda Mover internamente Para que podamos Buscar siempre Desde la alegría La fe Y la esperanza La manera De ser coherentes Y de dar testimonio Con la fuerza Del amor De Dios Que Dios Les bendiga Hoy siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Y del Espíritu Santo